Más de 90 deportistas representantes de 14 universidades del país, ubicadas entre Atacama y Magallanes, participaron en el Campeonato Nacional Universitario de Karate organizado por la Universidad de Playa Ancha y patrocinado por la Federación Nacional Universitaria de Deportes Fenaude. En la sede Independencia de la Upla, los universitarios demostraron ante los jueces sus habilidades y talento en la categoría Cata Individual Hombres y Mujeres, en la que realizaron una secuencia de ejercicios técnicos ofensivos y defensivos, combinados con movimientos corporales y cambios de dirección. En la categoría Mujer, la Universidad de Chile se quedó con la Presea Dorada, seguida por la Universidad de Santiago de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. En Catamarones, la Universidad de Chile también lideró el podio, mientras que la Universidad Andrés Bello de Santiago se quedó con el segundo lugar y la Universidad de Santiago de Chile en tercera posición. Desarrollar en nuestra casa de estudio esta competencia nacional que agrupa a un total de 14 instituciones de educación superior de nuestro país, distribuidas desde Atacama hasta Magallanes, en esta disciplina deportiva que abaca tanto mujeres como varones y, por supuesto, donde compite también nuestra institución. Estamos muy contentos y felices de haber tenido una convocatoria de esta magnitud, dada las circunstancias por las que atraviesa las distintas instituciones y el país desde el punto de vista financiero, comercial y, además, político. El año 2022, con la Universidad de Playa Ancha, postulamos a ser sede del Campeonato Nacional Universitario de Karate, tanto de hombres como de mujeres. Es decir, el día de hoy se hacen dos campeonatos nacionales simultáneos y hemos querido realizarlo y lo estamos desarrollando en el contexto de los 75 años que cumple también nuestra universidad. Esto lo hacemos en conjunto y patrocinado con la Federación Nacional Universitaria de Deportes Universitarios, FENAUDE, tanto nacional como acá de la zona costa. Y estamos muy contentos y contentos porque hemos podido recibir a más de 90 estudiantes deportistas de todo el país. En la categoría Cumité por Equipos en Varones, el oro fue para la Universidad André Fello, la plata para la Universidad de Chile y el bronce para la Pontificia Universidad Católica. Mientras que por equipo en Damas, en la Universidad de Santiago de Chile lideró esta competencia, secundada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Mi segunda vez que compito, el año pasado, competí apenas, alcancé a competir. Y fue una de las mejores experiencias porque se abrieron las puertas del karate nuevamente en mi universidad, que era lo que yo más quería. Entonces, ahora traigo otro chico más para que siga representando la Universidad de Atacama. Y nada, pues contentos porque el nivel que hay es muy grande, es muy alto el nivel, porque hay hartos seleccionados nacionales, entonces es un gran desafío. Es primera vez que compito representando a la Universidad. Y bueno, es primera vez que viene la Universidad como tal a competir acá, así que, no, feliz. Somos dos personas nomás las que vinimos, así que, con todo, no, no, así, la verdad. Feliz, o sea, algo nuevo y es un, se podría decir una meta más, un desafío más que hay que completar y ahí quedarla con todo, no. ¡Gracias!